Hola, José. Mi nombre es Ana. Les estoy mandando este personal mensaje para dejarles saber de que recibí su información sobre la 2013 Honda Civic. Cuando reciba esto, denme una llamada de regreso al 631-665-0005, extensión 211. Tengo un par de preguntas que hacerle y me gustaría darle la información que usted necesite. Gracias.